Música Para bailar sondero Netamente demora Tiene que haber primero Un repite en el cajón Pumple Juntos Tiene que haber primero En un poco más ¡Pumple! 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 ¡Cuidado! ¡Pumple! Y luego el rasqueteo de las guitarras empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras empezará Comienza lo rico y bueno de este tondero de San Miguel Que con su compasa me enoje, todo el mundo no hay como él Adentro chulita linda, que venga esa chicha pura Se cocha velo también, y si alguien habla de piura Le rompería hasta la sien Adentro chulita linda, que venga esa chicha pura Se cocha velo también, y si alguien habla de piura Le rompería hasta la sien Vamos China chola, vamos China chola Para bailar tondero netamente besa un robo Tiene que haber primero un repique en el cajón Cajón, cajón Entonces el gordoneo firuleciando empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras empezará Comienza lo rico y bueno de este tondero de San Miguel Que con su compasa me enoje, todo el mundo no hay como él Adentro chulita linda, que venga esa chicha pura Se cocha velo también, y si alguien habla de piura Le rompería hasta la sien Adentro chulita linda, que venga esa chicha pura Se cocha velo también, y si alguien habla de piura Le rompería hasta la sien Gracias Silvia, rebrutito Que bonito, con ese tondero bien peruano Arriba, arriba las palmas Vamos, señora Sheila, vamos ahí Demuestre lo que es el norte Rodolfo y Silvia Burneo Vamos Sheila, sácale la miel, sácale la miel La miel de abeja Guapía, guapía, guapía Para bailar tondero netamente de morropón Tiene que haber primero Un repique en el cajón Vamos, cajón peruano, cajón peruano Entonces el bordoneo firuleteando empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras se empezará Y luego el rasqueteo de las guitarras se empezará Comienza lo rico y bueno de este tondero de suelo Que con su compás ameno en todo el mundo no hay como él Adentro cholita linda Que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si alguien habla de piura Le rompería hasta la sien Adentro cholita linda Que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si alguien habla de piura Le rompería hasta la sien Le rompería hasta la sien Ah, qué bonito, ¿no? Palma para Sheila